Empezamos un nuevo vídeo del Ford Fiesta, en este vídeo vamos a cuadrar todo el coche de la parte trasera sobre todo Ya que la delantera la dejamos más o menos bien, faltaba solo cuadrar paragolpes pero ya se quedó todo montadito Esperando al soporte que por cierto ya lo tengo Vamos a montar la batería, vamos a cambiar la pila, la llave, vamos a ver si conseguimos que nos reconozca la llave Vamos a repasar y cambiar parte del cableado trasero, así que comenzamos el vídeo Vamos a empezar por intentar encajar las aletas traseras Como ya dije, tengo que empezar a encajar todo, ver que todo encaja, quitarlo y empezar ya a soldar bien todo el chasis del coche Porque está punteado, recordad que está punteado el chasis, no está terminado de soldar Porque tengo que comprobar las piezas, muy importante Bueno, voy a irle metiendo tornillos muy pequeñitos, ¿vale? Que se van a quitar, obviamente, para que se vaya aguantando, son tonos de rosca chapa Si os fijáis, son diminutos, pero tienen la punta que clavan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí más abajo no lo puedo meter más porque tiene doble chapa Y no clava el tornillo, no es capaz de clavar ahí Más o menos Aquí la tenemos ancha la línea Aquí está bien Aquí está ancha Aquí está normal Pero aquí ya se abre Lo que claro, también es que no hemos metido el filo Es que no está metido el filo Ese es otro problema Yo tenía que haber metido el filo Pero claro, es un coñazo meterlo, ¿eh? Para sacarlo otra vez Bueno, es plan Si yo meto el filo Se queda Si yo meto el filo se queda metida atrás, yo creo Esta se quedó presentada, pero no atornillada Está suelta Entonces vamos a atornillarla bien Bueno, como dije, le compré una batería Y se la voy a poner porque el maletero está bloqueado O sea, bloqueado, me refiero a que está cerrado Y es eléctrico, entonces no puede abrir la cerradura No puedo cliquear el maletero para ver las líneas Y esta sería la nueva Voy a quitarle esto Voy a cerrar esto para no sellar de tanto polvo Y yo he conectado la clavija, que creo que es del portón Que debería ardarle Que pide que voy a echar el tierra también No va el botón Bueno, como ya sabéis, la llave No me la reconoce, ¿vale? Llave no detectada El coche no arranca Entonces, como dije en el otro vídeo Fui a la Ford y me dijeron Que le cambiara la pila Que les pasa mucho Que le dan problemas de que no reconoce la llave Y es por culpa de la pila Incluso a la vez le cambiara la pila El cliente que trae el coche Y me ha dicho Que la pila La marca, ¿vale? Para la pila, la 2032 La llevan muchos coches Esta, ¿vale? 2032 La llevan muchísimos coches Pero que use Barta Y se me compraba ellos directamente Me ha costado 8 euros Una pasta la pila allí Pero bueno, no pasa nada Entonces, no me he mirado la cabeza En buscar yo una Barta por otro lado Voy a ver cómo se abre esto Y vamos a ponerle exactamente La misma que ponen ellos En servicio oficial Si logro abrirlo Bueno, antes de abrirlo Voy a abrir la llave Vamos a ver, la llave Tiene aquí Unas pestañas que tiramos No, apretamos Y tiramos, era, creo No sé cómo era Espérate, vamos a irnos a la mesa mejor Aquí a la mesa de operaciones Por cierto, esto ya lo veréis en otro vídeo Ahora no A ver La llave había que empujar aquí Y tirar, pero... Ah, vale Empujamos aquí Y se subía esto Y aquí tenemos escondida Lo que es la llave Manual Vamos a sacarla con esto Opa Vale Ahora Ahora ¿Qué había que hacer ahora? Ah, ahora había que hacer un poco de presión aquí, creo Para despegarla Por la mitad Hacemos así Y ya Se despega de aquí Y la podemos Abrir ¿Vale? Ahí está la pila Es fácil, ¿vale? Entonces esto aquí Que no se nos vaya a mover Estos son los chips Para que veáis como es la llave por dentro Vamos a quitar la pila Bueno, primero vamos a abrir la otra Este tipo de pila Este tipo de pila Cuanto menos la toquéis mejor ¿Vale? Vamos a quitar esta Me refiero a la nueva, ¿no? A la vieja da igual ¿Vale a tener algún plástico o no? Ya está Cerramos Listo Voy a ver a ver si va ¡Oh! Cerrado Abierto Ahora sí que va con ganas ¿Eh? La llavecito ¿Dónde está la llave? Aquí Ahora tenemos aquí Aunque para arrancar creo que no sirve Es como mucho para la puerta Metemos esto sin que se rompa Que va primero de aquí Así Y ahora Ya está ¿Vale? Llave listo Vamos al coche Esto tiene directamente aquí Un botón de maletero A poner dos por No Vamos al abrir El maletero no va Vamos a ver si el coche quiere Intentar el arranque Vamos básicamente a ver si reconoce la llave Llave no detectada Estamos las mismas Piso de los pedales No quiere No quiere Las ventanas se cerrarán Bueno la pila voy a cambiarla Porque me estaba diciendo Que pila gastada Desde que compré el coche ¿Vale? Hace muchísimo Entonces ya De hecho suena ¿Veis? Pero bota A ver si quiero cerrar la ventana Que el otro día Que el otro día me quedé empujándole a abrir Se abría Lo ha pitado Algún cable de los que están aquí Que yo lo he conectado todo Va para adelante Adelante no está conectado Voy a revisar A ver Necesito que se desbloquee el maletero Porque el listo que De guase que me vendió el portón Que tuve bastantes problemas ¿Vale? Con este de guase Porque las aletas venían cortadas Fijaros Esta es una de las aletas ¿Vale? Y venían cortadas Aquí Entonces aquí No me servían Porque yo tenía golpes Mi aleta estaba entera Afectada Entonces nada Corté la mía Y esta aleta Aunque la vea ahí medio que Aparte de sucia Yo la estuve trabajando en un vídeo Que como el proyecto se dejó Hace bastante tiempo de ello Esta aleta Hay que darle masilla Y prepararla Pero yo preparé de chapa De dentro para afuera Con un tase Y un martillo Le saqué más o menos la línea Y que hay que mejorarla un poco Pero hasta en trabajar Pero me dio coraje Porque normalmente la aleta Cuando la compráis el corte Si yo necesitaba sobre todo Lo interior Que era el culo y todo Pero la idea era usar también La aleta exterior Pero no la he podido usar Por eso es blanca El coche del corte es negro Y lo veis aquí en el chasis Os quiero recordar Que sigue disponible El descuento en CarVertical Tened los links abajo en la descripción Si necesitáis pedir un informe De algún vehículo Que vayáis a comprar Para saber si ha tenido accidentes Si le han bajado kilómetros Si ha sido robado Si se ha usado como taxi O muchas cosas más Incluso si tiene reserva de dominio O cualquier cosa Podéis hacerlo a través de CarVertical En esta ocasión Tenemos un coche bastante Bastante guapo Coche de los que nos gustan a nosotros Tenemos un BMW M4 ¿Vale? Vamos bajando Nos dice que el kilometraje es correcto No está robado Ni ha sido robado Ha tenido accidente Pero no se ha usado como taxi Seguimos bajando Aquí nos dice las restricciones de uso Y propiedad del vehículo Que está todo correcto ¿Vale? No hay reserva de dominio No hay nada Que impida que se transfiera este vehículo Seguimos bajando Aquí es donde hace el control de vehículos robados ¿Vale? En muchos países El kilometraje siempre en ascenso ¿Vale? Va subiendo No bajando Es importante Y llegamos a la parte de daños Que es la que os interesa a vosotros Porque es algo que nos dedicamos aquí A reparar coches con daños Dice que ha registrado daños En Reino Unido Vamos bajando En los demás países Está todo correcto Aquí nos dice Documento de cambio de titular Por daños Dice que ha registrado el vehículo Como recuperación por daño O no especificado Es por un accidente ¿Vale? Porque lo ha hecho arriba Aquí le podemos dar Mostrar más Y nos muestra muchas más cosas Pero está todo correcto Cuando algo está mal No lo dice al principio generalmente Entonces Seguimos bajando para abajo Nos dice ¿Vale? Que este vehículo está muy solicitado Y que el tiempo promedio de venta del mismo Son 12 días Algo curioso Y este vehículo fue previamente listado para la venta En 13.000 libras O sea Se ha puesto a vender en 13.000 libras Muy barato Para ser un M4 Y aquí nos dice Todas las características del vehículo Un BMW Modelo 4 Que es decir que es serie 4 La variante del M4 Es un M4 Convertible O sea Es un cabrio El año 2015 Motor un 3.000 Un 3.000 nada más Uy Yo creía que el M4 era más Más gordo Gasolina Automático Y aquí tenemos fotos Madre mía Que guapo está Es que a mí me encantan los BMW Ya lo sabéis Tiene un golpe trasero La rueda de atrás La ha desviado bastante Seguimos bajando A ver qué más Uff Pues aquí estáis viendo Lo que tiene el coche El escape Si os fijáis en el escape Lo ha metido entero Hacia la izquierda Hacia la rueda Y la rueda Y la rueda esta Vamos Un golpe bueno Es un golpe fuerte El interior Tiene airbags saltados Este del volante Al otro lado Como estáis viendo Porque es de fuera No es de aquí de España El motor está intacto Muy importante En un coche de este tipo Porque los motores Son muy caros Por detrás Madre mía Tiene un buen golpe Está bonito el coche Y aquí se ve también Los bajos incluso La aleta delantera La trasera Madre mía La rueda El eje tiene que estar Hecho en 8 Seguimos bajando Y ya está Ahí son las fotos Que tenemos Y eso ha sido todo De esta forma Si vosotros metéis El bastidor de un coche Podéis llegar A toda esta información No siempre hay fotos ¿Vale? Pero en muchos de los casos Si la hay Así que nada Os dejo abajo Los links en la descripción Y el que tenga que comprar Un coche Recientemente O incluso tenga un coche Suyo Y quiera ver Si los kilómetros Pueden salir alterados Puede meter aquí La aplicación El bastidor Y comprobar Si sale Que alguna vez Se han alterado los kilómetros Y lo han registrado ¿Vale? Sobre todo Si el coche se ha anunciado A vender con X kilómetros Y se ha anunciado más adelante Con menos kilómetros Entonces ya sabemos Que las cosas Están chungas Así que nada Vamos a seguir con el vídeo Bueno voy a coger Y voy a vaciar el coche ¿Vale? Porque tengo aquí Básicamente piezas del Tesla La otra manta esta Que tenía del Tesla Porque era el que estaba al lado Cuando tenía el Tesla alante Me metí todo aquí Pero ya no Ya tarde Ya fuera todo Todo esto de recoger el interior Me refiero a parte Para poder trabajar Y soldar aquí abajo Que tenemos que soldar Porque más o menos Está cuadrando todo Bastante bien Simplemente algunas líneas Hay que mejorar Pero no es por culpa del chasis Sino porque las aletas Estaban afectadas ¿Vale? Entonces tenemos que corregir Lo que es la chapa De aleta exterior Lo que es el chasis fuerte ¿Vale? Lo que ya está puesto Esto está todo bastante bien O sea, está en su sitio Tengo que probar pilotos y todo Aunque como no puedo cerrar el portón No puedo terminar de comprobar Y cuadrar las líneas Respecto al portón Eso es un problema Pero bueno Vamos a intentar ver Si hay algún cable Que no está conectado De los que hay Porque aquí está todo conectado Pero los que van para adelante A lo mejor hay algún tramo No sé Vamos a revisar Vamos a sacar todo esto del Tesla Que no tiene nada que ver aquí Bueno, pues ya tengo el problema Estáis viendo esto Debo conectar el portón a esto Pero claro El problema es que necesito Que se conecten a estos Entonces Este cableado Es el que traía el portón Lo tengo que quitar Pero yo me acuerdo Que lo dejé para saber Por dónde va Para poner en su lugar El que traía el coche El cableado está bien ¿Vale? El cableado no está afectado Pero como el culo trasero Venía con su cableado Cortado Así Entonces yo necesito Quitar este cableado Del culo Y mantener del coche Claro Yo he hecho aquí las conexiones Todas muy bien Muy guay Pero No está conectado a nada Está aquí en nada Tengo que conectarlo A algo, ¿no? Claro Pues ese es el fallo Se sustituye Aquí no lo vaya a ver muy bien Pero vamos Este cable Si os fijáis Es igual que este Este va afuera ¿Vale? Hay que hacerlo por pasos Este Es el del aforador Que guay, ¿no? El aforador no estaba conectado Vale, ya Esto Si os fijáis Es lo mismo Pero este No sirve Este se queda aquí ¿Vale? Con su tapita Y todo lo que quiera Este irá afuera Pero en su lado Vamos a cliquear este Y todo este tramo Hay que sustituirlo Este es el que vale Este no El aforador no está conectado El otro lado Nos pasa Exactamente lo mismo Esto va afuera Entonces nosotros hemos estado conectando aquí cosas A nada Algunas cosas sí Como estas Porque van Pero esto Nada Ni haguida con cinturón Esto no es mío Esto es del coche de de Guace Esto va afuera Vale Vale Está todo conectado Bueno todo Han quedado cuatro tonterías Pero Nada que ver Ahora está todo correctamente Conectado Han quedado cuatro clavijas así Unas son de Leyva Otras no lo sé Puede ser de algún sensor Como este de aquí No lo sé Ya irán saliendo cositas Pero bueno Vamos a ver Si ahora Va el botón Incluso el arranque Oh He escuchado Vale Las líneas Bastante bien Que se pueden mejorar Un poquito Ambas Y todo esta Aquí hace que mejorarla Pero las demás Están bastante bien Tiene que entrar un poco Para adentro Todo Esta es esta pieza Ah Vale No está soldada aquí Necesito probar el arranque Que ya sé que no va a arrancar Porque no hay tanque Ni nada Sino que reconoce la llave Le digo No A la que la llave no está No Se le quita ni patada Creo que este es el faro viejo Tengo nuevos Porque está como despegado ¿Veis? No creo que el de Guaz Me lo haya dado así Supongo que sería el que tenía El coche en el golpe Entonces voy a buscar los otros Vale Ya he encontrado la cajita Aquí están todos Oh Que bomba He cogido el primero Que es Tengo un montón Es casualidad Tengo aquí todos los faros Todos los pilotos Traseros Vale Que es bonito Pegar la pegatina ahí Andale Ay La pegatina se pega por detrás O por otro lado Pensé que después Un coñazo quitarla Pero bueno Como decía Está nuevo Bueno Nuevo no Desde el Guaz Pero está nuevo Todo aquí Bueno Estoy conectado Para comprobar De paso Que sí De paso De paso De paso De paso De paso Queda muy bien Pero no perfecto Hay que cerrar un poquito aquí Y allí lo mismo En ambos lados Necesitamos cerrar, ya os digo, una milésima De hecho aquí es muy poco Aquí casi no es ni cerrar Aquí casi al entrar ya Tengo que comprobar las líneas que llevan los Ford Fiesta Porque cada coche es un mundo Uno lleva una línea súper cerrada, va todo casi al ras Y otro lleva una línea más gordita Originalmente, digo Eso es cuestión de mirar un par de fotos Porque yo las líneas las puedo mover, más o menos Me puedo adaptar, las aletas están sueltas Están atornilladas, pero yo puedo jugar un poco Yo tengo unos Centímetros no, pero milímetros o un centímetro Mejor sí que tengo de juego Y con eso puedo cerrar las líneas por completo Al rasca así Pero no interesa que no se vea original ¿Vale? Las líneas de allí tampoco que sean muy finas Por ejemplo, estas de aquí No son tan finas Creo que el sal león las lleva más finas Entonces hay que hacerlo como lo lleva original Así que más o menos bastante bien Pero un poco gordas Eso sí Solo esta zona Ah, vamos a ponerle el paragolpes Y ya lo probamos del todo Aunque estén estos módulos ahí sueltos No pasa nada Simplemente quiero probar el tema de líneas Ah, no tenemos las cogidas de paragolpes tampoco Pero bueno, no pasa nada Están ahí, las tengo Pero no están puestas Vamos a ver Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Fijaros, vale Muy bien pero se me sube el paragolpes para arriba Si os fijáis aquí Lo tengo subido, he intentado despegarlo para abajo Pero a veces el pliegue para arriba Se va para arriba, vale Porque falta la cogida del paragolpes Aquí hay que preparar un poco Ya que tengo aquí un poco Un poco Pero un poco Hay que sacarlo, vale Las líneas son ligeramente gordas Uf, no se ve muy bien aquí Ligeramente gordas, línea baja está perfecta Lo mismo aquí, ligeramente gorda Vale Y esto está un poco más metido que esto Pero yo creo que quizás porque no ha sentado bien De más línea Fijaros Tengo que repararla, vale Porque esta gente ya sabe lo que dije antes Aquí está como un poco salido Si lo apreciáis Es poco Pero tú estás tontería Que dejarlas perfectas, vale Entonces hay que coger y mirad Mirad Ahora es aquí Al sacarle aquí ya Está en su conjunto metida Aquí hay un bollo Todo esto es un bollo Tirarle aquí y sacarlo un poquito, vale Pero vamos Pero vamos Poca cosa Pero el faro no entra más También puede ser que esté chocando Porque aquí no hay pliegue Puede ser que esté chocando el faro directamente Con friar hoy Por ejemplo ¿Veis eso que está subido? Esto que quiero enfocar ¿Veis que está subido? Porque las chapas no están soldadas ni nada, vale Están con un par de tornillos y ya está Llevan a tres tornillos Y ya está Por eso también aparenta que no encaja bien Pero bueno Eso no me importa A mí eso es un tontería Realmente todo encaja bastante bien Para yo ya poder soldar lo que es el chasis Y ya después la aleta Obviamente antes de soldarla Y así que la tenemos que poner perfecta Pero claro Con lo de atrás soldado Porque ahora ni siquiera me entran bien del todo Porque hay chapas que no están soldadas Vale, llevo un par de puntos La línea esta Si aprieto ¿Veis? Ahí Aquí parece muy gorda Es que tengo esto del objetivo de zoom Y lo voy a ver muy cerca Bueno Estos son los soportes de paragolpes traseros Como os dije los tenía Ahí están Los montaremos el siguiente vídeo Todo cuadrado Bueno Más o menos cuadrado Como estáis viendo está bastante Bastante cuadradito Simplemente son algunos detallitos Que ya os digo Que son poca cosa Que guapo está el paragolpe Por cierto hay que buscar algunos sensores que faltan Pero me van a sobrar Porque el paragolpe de Deguace Ya venía con sensores de aparcamiento Yo también tenía Los dos laterales están bastante bien Las líneas están muy bien Simplemente abajo Hay que corregir un poquito Pero ya os digo Un poquito solo Nada Muy poca cosa Este es el filo que yo os decía ¿Veis que no está metido? No lo he metido porque es bastante coñazo de meter y sacar Sobre todo de sacar Entonces he preferido dejarlo sin meter Esto hay que repararlo todo ¿Vale? Esto lo hice yo al sacarlo Y bueno pues eso ha sido todo Que le he dado un botón a la cámara Y me ha grabado los últimos clips de despedida En cámara súper hidralenta No sé cómo lo he hecho Pero bueno Que nada Es que eso ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Siempre os pido solo un like al vídeo Que no os pido mucho más Que os ayuda mucho a posicionar el vídeo Para que nos conozca más gente Y así podamos traer proyectos mejores y más caros Como os gusta Como el Tesla Me acabo de duchar Tengo una calor impresionante En el garaje que hace mucho calor Todo me decía Pon panel sándwich en el techo Yo he puesto panel sándwich en el techo Y lo que envuelve el garaje Es chapa Yo sé que esto aquí en este canal no pega Pero os lo voy a decir Es chapa Y después lleva un aislante Que es ese de ahí Este que estáis viendo por aquí Este aislante Que es una fibra de esto de vidrio Que... De vidrio no Fibra de... No sé Es una fibra que pica Y lleva eso Chapa, fibra Y pladur Os aseguro que las paredes están frías O sea, están normal Tocamos el techo Está caliente O sea, mucho panel sándwich Pero yo hubiera puesto arriba Chapa normal ¿Vale? Que vale un tercio que el sándwich O menos todavía Después le hubiera puesto fibra de esta Que es barata ¿Vale? Y pladur Si me hubiera quedado Yo creo que incluso más barato Que el panel sándwich Y hubiera tenido más fresquito Pero bueno Siempre puedo poner pladur en el techo Eso ya me lo apunto para el siguiente verano Porque ahora mismo Estoy satura de trabajo Así que nos vemos ya En la próxima Ya creo que la próxima Así vamos a soldar Lo que es todo el chasis Y ya empezamos Empezamos ya lo entretenido ¿Vale? Ya poner las chapas exteriores de la aleta Cortarlas bien a su posición Si hay que repasar los cortes Que casi no hay que repasarlo Y soldamos eso Y más silla Y más silla En primación A pintar Y coche terminado ¿Vale? Empezamos ya montando el interior Creo que tengo doblado Algunos soportes del sillón O sea lo que es el sillón en sí Lo que haremos es eso Ponerlo Si vemos que está mal Intentaré de preguntar La Ford Si me quieren vender Lo que es La estructura baja Del sillón ¿Vale? No sé cómo se llama Y cambiar solo eso Porque estos sillones Ya sabéis que son un poco caros Porque son especiales De la edición ST-Line Y no tengo que buscar eso En el de guace A una muy mala Buscaciones normales De guace Y cambiar lo que es la estructura De abajo Sí que se puede Si se pudiera desmontar Que tengo que comprobarlo Así que no me enrollo Hablando al final Nos vemos ya en la próxima ¡Gracias!